Hola a todas y todos, vamos a ver la última lección del módulo 1, que es relativo a las normas de odontología profesional, especialmente aplicables al letrado o a la letrada de mujeres víctimas de violencia machista. En la lección anterior hemos visto lo que serían los compromisos que tienen que adquirir un letrado o una letrada que va a asistir o atender a una víctima de violencia de género, pero digamos que son unos compromisos internos, éticos, morales. Sin embargo, existen una serie de principios de obligado cumplimiento para todos los abogados que nos dedicamos al ejercicio profesional y entre todos estos principios, normas que son de obligado cumplimiento que están recogidos en el código deontológico de la abogacía, vamos a centrarnos en los que afectarían directamente a esa asistencia letrada a víctimas de violencia de género. En primer lugar, encontraríamos ese obrar según ciencia, que aunque no viene recogido específicamente como norma dentro del código deontológico, sí que es cierto que viene en su preámbulo. ¿Y qué es esto de obrar según ciencia? Bueno, ya hemos dicho anteriormente que tiene que existir un compromiso moral y ético del abogado que atiende a víctimas de violencia de género de formarse en la materia. Pues el obrar según ciencia está íntimamente relacionado en el sentido de que un abogado no puede llevar un asunto que no está especializado en ello. Eso iría en contra, digamos, de las normas deontológicas. El abogado que atiende una víctima de violencia de género debe de estar especializado en esa prestación, asistencia jurídica a una víctima de violencia de género. No coger un asunto por cogerlo, como hablábamos de por tener una remuneración económica, sino porque realmente es capaz de abordar ese asunto. En segundo lugar está la confianza, una de las claves a la hora, digamos, de poder defender adecuadamente a una persona. Sin una relación de confianza entre abogado y cliente, difícilmente se puede, digamos, asesorar, atender, defender adecuadamente a tu cliente, en este caso a una víctima de violencia de género. En tercer lugar está el principio de confidencialidad y dentro de ese principio de confidencialidad está el secreto profesional. Si en cualquier ámbito este principio de confidencialidad es esencial para el ejercicio de la abogacía y su incumplimiento, pues puede llevar incluso a tener una norma sancionadora, una infracción y por tanto una sanción en el ámbito de la violencia de género es, vamos, si cabe, es esencial. ¿Por qué? Pues por ese tipo de violencia en el que se ha visto sometida esta mujer, una violencia intrafamiliar, en la que muchas veces se va a sentir señalada por la calle por haber denunciado a su maltratador, pues entonces aquí el principio de confidencialidad es absolutamente imprescindible que se cumpla. Por otro lado, hay que actuar según encargo o mandato. Un letrado no puede actuar sin el consentimiento en este concreto caso de la víctima de violencia de género. Tiene que existir un encargo, tiene que existir un mandato para llevar a cabo las actuaciones que le encomiende la víctima de violencia de género. No puede denunciar, por ejemplo, si la víctima no quiere denunciar. Pero esto al final está íntimamente ligado con ese compromiso de asistir adecuadamente a esa víctima, de informarle adecuadamente a esa víctima acerca de todo, de ese asesoramiento jurídico integral. ¿Para qué? Pues para poder, con base en ese encargo o mandato, defender adecuadamente los intereses de la víctima. Y por último y no menos importante, debe actuar siempre con base en la diligencia debida. Es decir, siempre se tiene que actuar con buena fe y siempre defendiendo correctamente los intereses de su cliente.